Más aún gusto saludarte a esta hora de la tarde. En efecto, déjame informarte que se habla que hace unos días el expresidente Alfonso Portillo Cabrera ha ratificado la entrega de 2.5 millones de dólares que supuestamente fue beneficiado por la República de Taiwán y esto provocó que se le hiciera un proceso en Estados Unidos. Con nosotros se encuentra el abogado del expresidente, el licenciado David Pineda. Licenciado, si nos puede comentar, ¿es así este extremo que el expresidente ha confirmado la entrega de ese dinero? Bueno, lo que se confirma es la aceptación que se dio por parte del expresidente Portillo en el acuerdo que se firmó con la Fiscalía hace ya varios meses y en esta ocasión únicamente se ratificó la autorización para que los Estados Unidos a través de la Fiscalía pueda disponer del dinero que se encuentra embargado en las diversas cuentas. ¿Esto qué quiere decir, licenciado? ¿Prácticamente el dinero ya queda en manos de Estados Unidos? Así es, casi siempre, desde un inicio ha estado embargado por parte del gobierno de los Estados Unidos y únicamente tomarán prácticamente posesión del mismo. ¿Cuántas cuentas son? ¿Cuántos, cuántos, cuántos, cuánto dinero es y en cuántas cuentas estaba el dinero, licenciado? Son, no tengo el dato exacto de las cuentas, pero sí hay varias, son varias cuentas y el monto exacto es hasta 2.5 millones de dólares. Licenciado, ¿este fue el beneficio que, esta fue la ratificación o esto fue el compromiso para que él haya obtenido una reducción de pena en Estados Unidos? Así es, esto es únicamente la ratificación de ese acuerdo con el que él pudo obtener su libertad. Gracias, licenciado Pinar, el abogado del expresidente Alfonso Portillo Cabrera, quien prácticamente, quien luego haber sido juzgado y condenado en Estados Unidos por el caso de lavado de dinero por 2.5 millones de quetzales que nos fueron dados por el gobierno de Taiwán durante su gestión para apoyar a esta república, fue dado beneficio o garantía en su momento para que Guatemala apoyara a China ante las Naciones Unidas. Es la información, compañero, de ustedes a Estudios Centrales. Buenas tardes. Gracias, Estela, por la información desde Torre de Tribunales. El abogado Alfonso Portillo dio declaraciones sobre los 2.5 millones que devolvió el expresidente que le había entregado.